porque autoridades de la Policía Nacional Civil informan acerca de la captura de una persona más por el delito de extorsión. En este caso se trata de una aprehensión que se da por parte de agentes de la Comisaría 15, quienes reportaron que en la zona 9 de San Miguel Petapa capturaron a un hombre identificado como Omar de 26 años. Esto por ser solicitado por un juzgado de Guatemala por el delito de extorsión. Además tiene un antecedente por este delito de fecha 15 de octubre del año 2020. Con esto ya suman casi 10 capturas por el delito de extorsión en el territorio guatemalteco durante las últimas 24 horas. Y esto se debe a que las víctimas han denunciado. Recordemos que es un llamado que siempre hacen las autoridades que usted se comunique de forma personal, tanto con elementos del Ministerio Público para iniciar la investigación correspondiente o que se comunique a las líneas de la Policía Nacional Civil. El 110 de forma anónima también puede hacer su denuncia si es que no quiere ser víctima de algún tipo de represalia. Si es así como las autoridades nos dan a conocer ya prácticamente algunos resultados en el territorio guatemalteco y en este caso una captura que se da específicamente en la zona 9 del municipio de San Miguel Petapa. Anteriormente le informábamos acerca de la aprehensión de al menos dos mujeres acá en el departamento de Guatemala, incluso en la capital en la zona 1 y ahora nos trasladamos hasta uno de los municipios del sur en donde las fuerzas de seguridad se encuentran realizando constantemente los operativos de identificación a la población y de esta forma se logra identificar quienes tienen ya una orden de captura en su contra y es precisamente este caso en donde se informa sobre la aprehensión de este hombre identificado como Omar, quien ya fue trasladado al juzgado correspondiente, se encuentra a la espera de dar su primera declaración ante el juez de turno y así estaría dilucidando su situación legal. Así que es parte de la información al instante que tenemos hasta esta hora de la mañana acá en Telediario Al Amanecer.